buenas tardes cómo está la gente hermosa de leo bienvenidos al canal los leoninos hermosos brillantes esto está yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y si no me conocen se pueden suscribir al canal darle a la campanita de notificaciones darle me gusta al vídeo comentarlo si les resonó que eso me re ayuda a crecer en el canal vamos a hacer la lectura semanal de energías generales para el signo de leo en esta oportunidad sí si te llegó este vídeo es porque algún mensaje tenés que escuchar si si te resuena genial bienvenido sea y si no resuena con tu situación no dejas que pase al universo que llegue a quien corresponde si vamos conecta te leo conmigo y con el mazo vamos a ver qué energía se está manejando la gente de leo bueno a ver estás saliendo en conflicto estás saliendo de un conflicto ya todos esos nubarrones negros están yendo leo y viene la claridad si estás saliendo de un conflicto y viene la claridad a tu vida buscate el número 10 en lo espiritual está muy relacionado con lo que dice te acabo de decir porque el 10 es el final ya está se terminó se terminó si tomas el 1 es el nuevo inicio pero esa tormenta pasó y ves la claridad en la situación leo vamos a ver qué energías estamos manejando qué consejito tenemos para el signo de leo triunfo avance bueno a ver pasaste por un periodo de mucha duda mucho miedo pelea no poder salir de tu zona de confort estar ahí sanando alguna situación sí que ya llegó a su fin ya culminó esa sanación esa sanación y ahora estás esperando el reconocimiento de todo el trabajo que hiciste leo sí esperando el reconocimiento de todo el trabajo que hiciste y a su vez estás ideando alguna estrategia para avanzar en lo económico y financiero si tenés acá un nuevo inicio después de un tiempo de reflexión introspección te pudiste ordenar leo para concretar lo que querés y brillar como querés qué pasa acá necesitas tomar decisiones leo para avanzar si tenés que tomar decisiones para avanzar y hacer ese cambio que estás necesitando por destino se anticipa acá en las energías un viaje un viaje leo así que anda armando las valijas si si trata de no escuchar tanto a tu entorno todo lo que dicen no escuches tanto porque eso te genera cargas emocionales dejá que cada uno diga lo que quiera decir que hable lo que tenga que hablar y vos enfocate en sentirte bien y en brillar que para eso naciste leo para brillar si para ir por tus sueños viene una nueva propuesta económica si igualmente vos estás tratando de conectar con tu sabiduría interna para saber hacia dónde seguís estabilidad para los que están en pareja si para los que están con persona especial les digo que hay terceras personas involucradas en la situación así que presta atención leo si tenés que soltar esa situación soltala si te tenés que comprometer comprometete pero toma acción toma decisiones leo no te quedes ahí conecta más con tu intuición si con lo que necesitas totalmente tenés que soltar alguna situación leo te tenés que ir de algún lugar para lograr terminar de sanar ese corazón ir por todos tus sueños si se concreta todo leo esta es tu carta el sol si observas hacia dónde ir desde la costa hacia el mar en ese puerto para manifestar todo lo que querés porque tenés todas las energías a favor leo por favor te pido que aproveches todas estas energías para avanzar si que ya pasaste el peor momento ya pasó la tormenta leo ahora brillas como el sol vamos a ver que te dice el oráculo de los ángeles y cristales charoita protección espiritual protección espiritual aprenda de sus errores aprenda de sus errores haga de cada día cuente y el amor es su energía leo por supuesto que sí que el amor es tu energía vamos con los ángeles a ver qué consejo tienen para leo soltar que te dije en la lectura que te tenés que ir de algún lugar tenés que soltar suelta el pasado el rencor el miedo avanzar las inseguridades deja espacio en tu interior para recibir lo que tanto deseas leo tomalo con mucho amor y consejo y trabajalo si vamos a ver qué te dice el universo leo constancia me libero de la procrastinación actúo con perseverancia constancia y disciplina disfruto de los procesos y me regocijo al ver los resultados de mis tareas y mis metas culminadas que así sea si es así será hermoso consejo del universo vamos a ver con qué signos vas a conectar a partir de que te llegue esta lectura leo si vamos con pisis con tauro y con acuario pisis tauro y acuario y posibles iniciales de la persona especial o que está involucrada en esta energía de leo es h t m h t m bueno leo espero que te haya gustado la lectura si te resonó déjamelo en comentarios si aprovecha todas las energías que salieron acá para avanzar y evolucionar en tu vida para avanzar y evolucionar en tu vida nos vemos la próxima semana no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita comentar y darle me gusta te quiero leo te mando un beso gigante y y y y y